Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ya estamos de regreso comenzando con todo este 2018 con nuevo fondo y un nuevo video que sé que les va a servir mucho. Si hicieron sus propósitos de año nuevo y uno de ellos fue viajar, este les va a ayudar. Son 5 formas de esconder un poco de dinero en artículos que llevamos a cualquier viaje, ya sea para tener un poco extra o simplemente para emergencias. Así que sin más que agregar, veamos cuáles son. Una excelente forma de guardar dinero en un artículo que por lo general todos llevan a sus viajes es un cepillo para el cabello. Así que solo doblen un poco su billete y tomen su cepillo que sea de preferencia de los que son como de plástico y que se pueden quitar fácilmente. De esta manera les quedará una apertura suficientemente amplia para poder meter unos cuantos billetes. Ya que lo hayan hecho, solo vuelvan a acomodar en su lugar el cepillo y créanme que nadie se dará cuenta ni tratarán de revisar ahí, ya que es un artículo de muy poco valor y que no perderán el tiempo en buscar. Pero aparte puede ser solo para guardar un dinero extra y saber que ahí contamos con algo en caso de que se nos acabe. Y para sacarlo solo removan el cepillo y lo podrán tener sin problema. Y a la vez su billete estará intacto y listo para usarse sin riesgo de que se rompa o se maltrate. De esta ya les había enseñado una forma similar de guardar cosas dentro de una botella de shampoo, crema o lo que lleven. Pero créanme que esta parte de ser más fácil les servirá mucho. Solo tomen su billete y dóblenlo de manera horizontal, hasta formar una tira delgada tal como la que les muestro en pantalla. Más o menos les debería de quedar algo parecido a esto. Ahora tomen su shampoo en este caso y quitenle la tapa. Como ven en la parte de adentro de esta hay un hueco alrededor donde pueden meter el billete sin problemas. Así que tomen el mismo y solo váyanlo poniendo lo mejor acomodado que puedan. Al terminar debería de verse tal como se los muestro. Ahora ya solo vuelvan a poner la tapa en su shampoo y como ven queda perfecto. Solo tengan cuidado de que la botella no sea tan transparente como la mía ya que se puede ver que hay algo ahí. Pero aún así no se distingue que es un billete. Pero de preferencia que sea más oscura o de preferencia negra y así ya nadie sabrá que tienen algo escondido ahí. Y lo mejor de todo es que no afecta nada el uso de la misma. Así que será menos probable que revisen dentro. Esta es otra excelente forma de guardar algún dinero extra en algún inhalador si es que usan. Ya sea para el estacionamiento de alguna plaza ya que a veces nos gastamos el único billete que traíamos y tenemos que ir al cajero y perder más tiempo en lugar de salir rápidamente de ahí. Así que tomen su billete y dóblenlo hasta formar un pequeño cuadrado tal como se ve en el video. Después solo saquen el cilindro que contiene el gas y acomoden el billete dentro de su tubo de plástico. Ya que lo tengan acomodado metan con cuidado el cilindro hasta que llegue a su posición original y como lo pueden apreciar no se ve que haya nada dentro del mismo. Así que aunque lo dejen en algún lado nadie sabrá que tienen algo ahí dentro. Pero aún así ya saben que traerán un poco de dinero extra para lo que les haga falta. Y lo mejor de todo es que no impide el funcionamiento del inhalador así que lo podrán seguir usando sin problemas. Este es uno de los más fáciles pero que también me gustó mucho y que ya les había enseñado pero la técnica para aprovechar toda la pasta de dientes. Así que solo doblen un poco su billete dependiendo de que tanto les sobra su tubo de pasta y ahora pónganlo sobre la parte que ya no tiene y vayan enrollándolo para cubrirlo y que no se vea que haya nada ahí. Ya que lo hayan hecho ahora solo tomen un clip de los negros para papeles y sujeten la parte que acaban de enrollar tal como se los muestro. De esta manera aparte de que esconderán su billete estarán aprovechando al máximo su pasta de dientes y lo mejor de todo es que como es una simple pasta de dientes y usada nadie tratará de buscar ahí. Y también podrán tener un fácil acceso al dinero sin que nadie se dé cuenta de cuando lo sacan ya que estarán en el baño con privacidad absoluta. Y claro que a sus viajes llevarán alguna maleta pues ahí también hay partes donde pueden guardar algo de dinero sin que nadie se dé cuenta. Solo doblen su billete como un cuadrado y háganle otro doblez más dependiendo del espacio que tengan. Ahora tomen su maleta y ubiquen la agarradera lateral de la misma. Escogemos esta ya que es la que por lo general no se usa. Como ven cuando la alzamos nos podemos dar cuenta de que hay un pequeño hueco en donde podemos meter algún billete ahí. Así que solo tomen el suyo y métanlo con cuidado y lo más profundo que se pueda para que no se note en lo absoluto. Ya que lo hayan hecho se podrán percatar de que no se distingue si hay algo ahí dentro. Así que ya podrán tener un poco de dinero extra para cualquier emergencia sin que nadie se dé cuenta. Ya cuando lo quieran sacar solo jalen unas cuantas veces su agarradera y saldrá por sí solo. Si no fuera así solo tomen unas pinzas para depilar o alguna otra cosa y saquen su billete. Cabe mencionar que de preferencia esto lo hagan cuando ya dejen sus maletas en nadie les vaya a manipular. Porque si jalan mucho esa agarradera puede que se salga el billete y pierda todo su propósito. Así que tenganlo en cuenta. Como lo pudieron apreciar estas fueron las 5 formas en las que pueden esconder algo de dinero para cuando salen de viaje ya sea al extranjero o en su mismo país o simplemente que van a casa de otro amigo y quieren guardar un dinero extra en caso de emergencias. Estoy seguro de que por lo menos una de ellas les será muy útil. Así que díganme en los comentarios cuál fue la que más les gustó. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.